Hoy, mortales, sopla mejor. Modus operandi del país promotor de la guerra y la hipocresía disfrazadas de democracia y libertad. En el mejor escenario posible podía ser de 2%, pero... Quedó claro, ¿no? En la encuesta que manejaba la consultora, ganaba Maduro. Pero como había un buen porcentaje de indecisos, podía ser que terminara ganando Edmundo. Lo que bajo ningún punto de vista podía ser es que Edmundo ganara por buen margen. Los más optimistas le daban un punto de ventaja, dos puntos de ventaja si es que llegaba a ganar. Imposible, y lo que termina develando lo burdo que es esto, es que Edmundo González, María Corina Machado, Guaidó, Leopoldo López, dicen que ganaron 70-30. Es pelearse con las matemáticas, es pelearse con la historia, y es pelearse con el resultado de todas las encuestadoras, hasta las más optimistas, que ninguna le daba ganando por esos márgenes. Que es lo que está explicando el analista. Jamás lo que dice María Corina Machado de que ganaron con un 70%, lo dice Capriles en Venezuela, Rangolsky lo dice Leopoldo López, el criminal que está escondido en España, lo dice también Guaidó en la Florida. O sea, ellos dicen tener un margen de ganancia de González sobre Maduro de cerca del 30%. Eso es imposible, nosotros somos profesionales, nosotros nunca nos hemos equivocado. Ahora vos decís, bueno, para poco, Hugo Godoy dice, nosotros somos profesionales, nosotros nunca nos hemos equivocado, y vos decís, bueno, capaz que yo no lo conozco a Hugo Godoy, ¿cómo le voy a creer? Si dice que es infalible. Bueno, saquemos el testimonio de Hugo Godoy y vayamos a Durán Barba, Jaime Durán Barba, señores y señoras. Jaime Durán Barba, el gurú de la victoria de Macri en 2015, que fue consultor del partido de Mauricio Macri durante casi todo su gobierno, al final tuvieron ahí algún chisporroteo, pero es el propio Jaime Durán Barba, el autor del libro El Arte de Ganar, el que le enseñaba a Sturzenegger que cuando iba a un debate tenía que mentir y no decir nada, bueno, el propio Durán Barba dice que María Conina Machado y Edmundo están mintiendo asquerosamente y que se sorprende porque si él fuera su asesor les enseñaría a mentir de manera más creíble, que son imbéciles. Vamos a escuchar a la Durán Barba. Algo más de credibilidad a Dios, si hubiese estado ayudando a la oposición les habría dicho que mientan pero con sentido, pues, que ellos también digan que tienen 52, porque cuando dicen que tienen 70, 80, evidentemente están mintiendo. Están diciendo, soy mentiroso y tengo este dato, ¿qué te parece? No, hay que ser sensato y por último, yo no soy partidario de mentir nunca, pero si quieres mentir, mentir con algo de sentido común, pues, diciendo algo que parezca que puede ser cierto. ¿Por qué no? Si van a mentir, mientan con algo que parezca que pueda ser cierto. No lo dice, qué sé yo, alguien del PSUV, lo dice Jaime Durán Barba, el tipo que llevó la victoria a Mauricio Macri en la Argentina. Imagina, si van a mentir, háganlo bien, muchachos, digan, no sé, ganamos por 3 puntos y Maduro nos lo robó. Bueno, no, ellos dicen que ganaron 70, 30, se dan contra las matemáticas, contra la historia y contra todos los analistas medianamente serios que recorren el mundo que dicen que es un disparate, son una mentira con patas y ahora cuando el Tribunal Supremo termine de revisar todas las actas, se van a querer matar porque perdieron y perdieron feo, perdieron y perdieron horrible. Y si ya te di motivos para entender por qué perdieron horrible, hoy, pero los motivos van, no sé qué va a pasar. Hoy no va a explotar de leche el encuentro, va a explotar de verdades. Vamos a escuchar a nuestro querido amigo El Necio, que nos va a explicar un poquito qué pasa con esto de las actas. ¿No entregan las actas en Venezuela? Seguramente has escuchado varias veces esta pregunta. Acá te traigo las claves de lo que ocurre. Primero, la elección se realizó el 28 de julio. En Venezuela el proceso es digital, o sea, se hace marcando en pantallas táctiles. No hay boletas de papel, no hay urnas. La urna es la máquina electrónica y por eso el conteo de votos es automático. Cuando cierran los colegios, la misma máquina, el software, suma los votos y te da un resultado. No se hace voto a voto contando como en la mayoría de los países. Entonces el acta de escrutinio final es el resultado de la suma que te da esta máquina. No, 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 los números no se llenan a mano. Salen impresos y los miembros de mesa firman las actas impresas, así como los testigos que quieran participar. Esta acta de escrutinio se imprime en papel de seguridad y contiene un código alfanumérico que identifica la máquina que le emite. También posee un código QR que contiene la información del acta. Los partidos políticos, así como el CNE, conocen el código alfanumérico que contiene cada máquina de votación. Segundo, tras el conteo del 80% de las actas, el Consejo Nacional Electoral anuncia una tendencia irreversible y por ello le da la victoria a Maduro. Autoseguido, la oposición de la extrema derecha desconoce los resultados y canta fraude electoral. Ante esto, se levanta una gran campaña internacional que duda o niega de los resultados y también da lugar a sucesos violentos en el país que son apoyados y defendidos por esta misma extrema derecha. Sin embargo, es importantísimo aclarar que el candidato Edmundo González no ha impugnado la elección mediante los mecanismos judiciales que son quienes pueden definir si el proceso fue fraudulento o no. Esto también es muy interesante. Cuando hay fraude, se recurre a la justicia. Bueno, no hay presentado, ni por machado no porque no tiene potestad, el candidato era Edmundo. Edmundo no se presentó ante la justicia y dijo a mí me están robando la elección. Simplemente lo que hicieron fue un escándalo en redes sociales, montar la página trucha con las actas que ellos quieren mostrar y ninguna más, y ir a pedirle a Luis Almagro que intervenga la OEA. Mirá que es fácil. El problema que tienen estos muchachos es que si finalmente se va a la justicia y se auditan las actas, va a quedar demostrado que están mintiendo fragmentemente y que esa página que montaron es trucha y con todos datos súper recontramañados. Y se van a comer un problema electoral por el que finalmente tal vez podría ir a prisión un personaje nefasto como estos que estamos hablando y atención con Edmundo, que siempre hablamos de Machado como una bruja y Edmundo como un viejito medio tonto. Atención con el viejito medio tonto, que el prontuario que tiene este muchacho, mamita. Ahora lo vamos a ver. Sino captado junto a María Corina Machado por armar una campaña de propaganda que llama a mostrar las actas y también armar un conteo paralelo, algo que no es competencia de ningún candidato presidencial. O sea, en ningún país del mundo un candidato presidencial puede encargarse de contar los votos él mismo. ¿De qué estamos hablando? Pero para que vean, así ocurrió en Venezuela. Tercero, el CNE, único organismo que está autorizado legalmente para emitir resultados, ha anunciado que recibió un ciberataque que les impide darle tratamiento a estos votos digitales, como ya les expliqué. Y sí, la página del CNE, si usted intenta entrar ahora, está caída. Pero aún así aseguran que los datos que han dado son correctos y que Maduro ha ganado la elección con el 51.2% de los votos al 80% de las actas escrutadas. Además, según el artículo 155 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, el CNE tiene hasta 30 días hábiles para publicar en la Gaceta los resultados electorales. Ante esto, el candidato en Mundo González, apoyado por María Corina Machado, han publicado una serie de actas electorales escogidas al azar que muestran fraude, según dice. Y asegura que ganaron en todos los estados del país, con una amplísima diferencia. Sí, puede que algunas actas de estas escogidas al azar coincidan con las actas verdaderas, porque según el CNE, el mundo había conseguido 4 millones y medio de votos y aún faltaba 20% de actas por escrutar. Claramente, votos tuvo, y no pocos, pero más que Maduro. Han mostrado un número ínfimo de actas y pretenden a partir de ello que las personas se crean los resultados finales que están dando, donde reducen incluso a la mitad los votos históricos del chavismo. Y es que hasta ahora nadie ha verificado la autenticidad de estas supuestas actas que están publicadas en la página web, porque su falsificación digital es muy sencilla. Y tampoco nadie ha auditado ni observado el conteo paralelo que han hecho. Y además es que simplemente un candidato presidencial no puede dedicarse a contar los votos él mismo. ¿Se comprende? ¿Qué podría hacer el mundo González ante esta situación? Aquí lo explica Lula. ¿Cómo es que va a resolver esa briga? Apresentar actas. Si la acta tiene dúvida entre la oposición y la situación, la oposición entra con recursos. Y va a esperar a la justicia tomar un proceso y ahí va a tener una decisión. Pero como no lo han hecho, porque temen que un tribunal ratifique la transparencia del proceso y como la táctica es seguir exacerbando el conflicto para generar impacto internacional, el presidente Nicolás Maduro se presentó ante el Tribunal Supremo de Justicia para introducir un recurso de amparo ante la sala electoral. Pida todas las actas, revise todo el proceso, convoque a todos los candidatos presidenciales, a todos los partidos políticos y le puedo decir que el gran polo patriótico y el Partido Socialista Unido de Venezuela, quien también represento, está listo para consignar ante esta sala las originales de las verdaderas actas mesa por mesa cuando sea requerido. Por último, ¿qué significa este recurso que presenta Maduro? Pide a la sala electoral que revise e investigue todo el proceso y las acciones que se generaron. Ahora la sala electoral tiene que dirimir la controversia y el ataque contra el proceso electoral, así como el intento de golpe de Estado. Acá dice que la sala electoral debe citar al poder electoral, al poder ejecutivo, al poder moral, a los 10 candidatos y 38 partidos políticos que participaron para interrogarlos y que lleven las pruebas. Las actas de escrutinio debidamente firmadas por los miembros de mesa y algunos testigos es un documento de alto valor jurídico que sirve solo para la impugnación de resultados. Ahora cabría preguntar si Enmundo González y María Corina Machado se someterán al poder judicial para revisar todas las actas y transparentar el proceso. ¿Tienen algo que perder? Enemigo ni justicia, decía Juan Domingo Perón, a estos tipos que son capaces de cometer las aberraciones que vamos a ver a continuación sin contemplación. Vamos entonces. Elena Villar, desde los Estados Unidos, corresponsal de ART en Estados Unidos, nuestra querida Elena, comentaba en qué se basan, y atención con esto, en qué se basan para alimentar y generar toda esta previa del fraude. Enmundo y María Corina Machado lo van a disfrutar mucho. ¿Quiénes hicieron las encuestas que daban a Enmundo ganando por paliza? Sus amigos, básicamente las mandaron a hacer. Miren. Uno de los principales elementos utilizados por la oposición venezolana para afirmar que hubo fraude en las elecciones han sido dos encuestas a boca de urna. Estas dos únicas fuentes, presentadas como evidencia tanto en medios como en cuentas de políticos contrarios a Nicolás Maduro, arrojaron números muy diferentes a los resultados publicados por la Autoridad Nacional Electoral de Venezuela. Ambos sondeos daban la victoria a Edmundo González por un 65% de los votos, frente al 44,2% que le dejó en segundo lugar. Fíjense esa angüesta, ¿no? Estas sí que violan las matemáticas. Maduro 13, Edmundo González 65. Yo agarraría y le diría, che, dibujame los números pero ponle un poco de onda. Tras el recuento oficial de los votos. Un análisis de las dos empresas que elaboraron dichos sondeos desenmascara quién o quiénes están detrás. A mí me da risa cuando se regalan. A ver, el conspiranoico. Yo no sé si sos libertario, macabeo, si te venís a tomar 14 chocolatadas. La fuente no es Reuters, boludo. Esto es Rusia Today. ¿Qué Reuters? Paja. ¿Y qué intereses tienen? La primera de las encuestas, ampliamente citada en medios como el Washington Post, el Wall Street Journal, Reuters, así como por conocidos dirigentes de oposición como Leopoldo López o Juan Guaidó, fue la de Edison Research, una empresa con sede en Nueva Jersey. Tal y como recoge el periodista Benjamin Norton, no es, en una investigación, esta empresa no es un observador imparcial. Los principales clientes de Edison Research son los propios medios de propaganda del gobierno estadounidense, como Vote de América o Radio Free Europe, tradicionalmente vingulados a la CIA, según reconoce el propio New York Times. Estos medios pertenecen a la Agencia de Estados Unidos para los Medios Globales, un órgano con sede en Washington. Dicha agencia se financia a través del Congreso estadounidense y está previsto que reciba 950 millones de dólares para el año fiscal 2025. Además, en la propia web de la agencia, bajo la cual operan estos medios, se asegura que sirven a los intereses a largo plazo de Estados Unidos. Según el perfil del vicepresidente ejecutivo de la encuestadora estadounidense, entre sus clientes también tienen gobiernos, aunque no revelan cuáles. No obstante, además de su trabajo en Venezuela, la empresa destaca que también han realizado encuestas en Ucrania, Georgia e Irak. Países que el Departamento de Estado estadounidense considera estratégicos y que son blanco de las injerencias de Washington, tal y como recuerda Norton en su investigación. Por si fuera poco, los resultados de Edison Research han sido desmentidos por la realidad, no solo en esta ocasión, también en el pasado. En diversas ocasiones Edison Research ha hecho investigaciones que han resultado fallidas tratándose de elecciones venezolanas. Hay un importante registro de Edison Research fallando en las elecciones presidenciales de Venezuela del año 2018 y también en el año 2020. En el caso de la elección del 28 de julio, hubo también algunas firmas nacionales que desmintieron los resultados de Edison Research. Es el caso de la encuestadora Interlace, que tiene un registro de acierto muy importante. Desde el año 2012 solo fallaron en el año 2015. El otro sondeo utilizado por la oposición para cantar fraude ha sido el publicado por la encuestadora venezolana Meganálisis. Un simple vistazo a sus predicciones revela su falta de credibilidad. Si tomamos como ejemplo su sondeo de las anteriores elecciones presidenciales del año 2018, Meganálisis vaticinaba que el 70,9% de los venezolanos no votaría por ningún candidato y que Nicolás Maduro obtendría el 16,2%. Maduro ganó por un 67,84% y la participación superó el 46%. Además, junto a sus resultados, la encuestadora publica valoraciones subjetivas como esta es nuestra verdad o los consultados tienen rabia y no quieren ir a votar. Se fijan así, recibís el informe de la consultora, lo hablo a ver qué dice. Los consultados tienen rabia. Ok, rigurosidad al mil. ...en hambre. Por si fuera poco, las redes sociales de Rubén Chirino Leáñez, presidente de Meganálisis, están completamente dedicadas a criticar al gobierno de Maduro. En su mensaje fijado en X, publicado antes de las elecciones, asegura que Venezuela ya cambió y que el chavismo despierta hartazgo. Otro ejemplo, en una entrevista que dio a un medio antes de las elecciones y aseguraba que esta será un mero trámite porque las cartas ya estaban echadas y criticaba al Consejo Nacional Electoral venezolano. La propia cuenta en X de Meganálisis, desde que se celebraron las elecciones, ha pasado de publicar sondeos a convertirse en un altavoz más de medios y cuentas que alientan las protestas y la violencia en Venezuela. ¡Gracias! ¡Gracias!